Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify, buscanos como trasnoche paranormal, buscanos como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Señoras y señores, como cada miércoles en vivo, en el que hoy usamos numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal. Vamos una vez más a México. Allí está ella que es conductora, locutora, actriz de doblaje, periodista también porque su camino radiofónico comenzó siendo cronista, reportera. Y hoy es la conductora del programa ícono del fenómeno paranormal en México. Hablamos de historias del más allá. Programa que sale en vivo de lunes a viernes a las 10 de la noche de México, que son las 12 de la noche de Argentina. Por lo tanto, cuando estemos terminando este programa, ustedes van a poder seguir escuchando a ella en su propio programa de radio. Pero una novedad, porque hoy estamos enlazados vía Zoom con cámara incluida. Por una cuestión técnica, una vez que termine el programa en vivo que estamos transmitiendo ahora, este programa que estamos haciendo completamente en vivo por Bebana, y en duplex con FM 95.5, cuando termine el programa, en mi canal de YouTube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, voy a colgar este vivo para que la puedan ver a ella, porque está maquillada, producida en su super estudio, su super estudio en su casa. Hola, Carmen Peña. Bienvenida, Carmen. Estás ahí. Hola, mi querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todas las bebaneras y bebaneros que te escuchan. También a través de FM. Qué buena noticia, mi querido Héctor. Qué buena onda. Che, ¿estás en tu casa? Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Les presento un poquito de mi humilde casita que andamos aquí todavía. ¿Qué crees, amigo? Ya estamos grabando desde la cabina, pero no diario. Entonces, solo vamos a grabar para televisión. Bueno, hacemos el programa en vivo allá desde... Ya ahora es estudio, estudio de radio, televisión, allá en Mexiquense Radio. Sin embargo, todavía hay muchos días que tenemos que hacerlo desde casa y entonces hacemos una transmisión como la de ahora. Excelente. Así, con la camarita y todo. Que se escucha y se ve perfecto. Para la gente que nos está escuchando por radio, lo que decía recién, numeral miércoles, paranormal, numeral miércoles. Paranormal, cuando termine el vivo, pueden ir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, y ven esto. Que obviamente les vamos a pedir que vean, que lo comenten, que lo compartan también todo en YouTube. Sí, por favor. ¿Cómo son tus redes? Para que también se conecten con vos. Obviamente Twitter, lo decimos siempre, te voy a invitar a que lo digas una vez más, con el numeral miércoles, paranormal. Pero, ¿cómo te encontramos en otras redes sociales también? Bueno, es facilísimo, mi querido amigo. Yo estoy en Instagram como arroba Carmen Elipev. También en Facebook me pueden encontrar como Carmen Peña. Igualmente en Twitter, que yo sé que son muchos los tuiteros que hacen casi siempre, ¿verdad? Tendencia tu programa o tu hashtag como ahora miércoles paranormal ahí en Argentina. Así es que los invito a que me sigan, a que también me dejen sus comentarios. Dios, que muchísimas gracias de corazón, gracias, porque he recibido todos sus comentarios. Créanme que aunque sea a las dos de la mañana ahora México, o sea, como cuatro o cinco de hora Argentina, yo me los he hecho, ¿eh? Yo los leo todos y por ahí cada uno de ellos los comparto. Muchas gracias. Carmen Elipev. Así es como me pueden encontrar en Twitter, arroba Carmen Elipev. Y ahí estamos a las órdenes de todos ustedes. ¿Conseguiste, te voy a hacer una pregunta un poco machista, ¿conseguiste novio? No, amigo. Mira la lágrima que me estoy sacando hoy en estos momentos. ¿Cómo puede ser? Escúchame. Sos una diosa. Sos joven. ¿Qué pasa, Carmen? Oye, o sos muy exigente vos también. ¿Puede estar esa opción? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, no sé, todo, todo puede ser en esta vida. No, fíjate que te había comentado que acá en el programa Historias del Masella, muy amablemente mis compañeros y mi productor y todos querían conseguir mi novio. Decían, vamos a hacer una rifa. No, ya hay mucho, qué duda. Ya hay mucho, claro. Algo así. Pero fíjate que tampoco. Yo le decía, oye, es que estoy tan feliz así, de verdad, soy tan feliz. Mira, hago lo que quiero, puedo viajar, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, bien, bien, haciendo las cosas bien, pero ando muy feliz, muy contenta. Así es que, sin embargo, por ahí escuché un audio que de hecho me mandaron de Bebana, ¿verdad? De la cuenta de Bebana, en donde alguien ya estaba practicando, un chico estaba practicando su acento mexicano, decía para que cuando Carmen venga a Argentina y yo le diga, como decía, ¿qué pasó, mamacita? Vamos por unas chelas. Bastante bien lo hizo, ¿no? Lo dije, oye, pareces mexicano. Muy bien, muy bien. Sí, cuando vaya a Argentina serás al primero el que busque. Excelente, porque vos viajaste por muchos lugares. Casi, casi que te traes el coronavirus porque fuiste a China cuando explotó todo. Pero digo, vos que viajás por todos los lugares, pero no viniste a Buenos Aires todavía. No, amigo, y es un país en general, Argentina, que quiero visitar muchísimo, muchísimo. Así es que ya verás que cuando todo esto se aplaque un poquito, yo creo que será de los lugares o de los países que tenga contemplados ahí en el radar. Bueno, te vamos a estar esperando por acá también, como estábamos esperando esta participación, numeral miércoles paranormal, con dos historias. Una que va a venir en un rato, en una producción de historias del más allá, pero otra que rompe el hielo ahora. Cierto. Esta es una historia que nos llega a través de WhatsApp a nuestro programa. Es una historia que tiene que ver con algo de verdad, Héctor, que siempre que llegan todas estas historias a las redes sociales de nuestro programa, soy la encargada de leerlas, recopilarlas y, en su caso, ponerlas listas para que puedan ser leídas al aire. Cuando yo leí esta historia, me erizó la piel porque es un lugar, es una carretera que yo conozco, que está aquí en el Estado de México y que solo pensar en el hecho que ahí están describiendo en la historia, dije, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte está. Por eso es que esta noche quisiera compartírsela para todos ustedes y esta dice más o menos así. Esto es algo que le sucedió a un amigo muy, muy cercano. Saludos, por cierto, a Luis. Todo comenzó un fin de semana que se fue con sus hijos y su esposa a Valle de Bravo, municipio del Estado de México. Habían pasado unos días muy entretenidos y por fin estaban regresando a su hogar. Venían por carretera, esta por el lado del volcán, por donde hay muchísimas curvas y los bosques, conforme avanza la tarde, van dejando pasar menos luz. Seguramente todos los que viven ahí saben de qué estoy hablando. De repente, a lo lejos, vieron algo de humo y a una mujer completamente ensangrentada que les estaba haciendo señas para que se detuvieran. Luis en ese momento se orilló, puso sus intermitentes. Aquella mujer se veía tan lastimada, tan herida, que él se acercó a ella lentamente y ésta volteó y desesperadamente le dijo, ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, mi bebé! ¡Mi bebé, por favor, por favor, ayúdenlo! Luis inmediatamente bajó del auto, les pidió a sus hijos y a su esposa que lo esperaran. Por favor, quédense aquí en el auto, voy a tratar de ayudar a esa mujer, pero ustedes no salgan del carro, por favor. Mientras tanto, su mujer llamó a los servicios de emergencia al ver aquella situación. Aquella mujer ensangrentada y Luis caminaron bosque adentro. La carretera tenía una caída de varios metros y el auto... Dios mío, aquel auto estaba completamente destrozado. Pasaron varios minutos, el servicio de emergencias no estaba disponible, el teléfono ni siquiera marcaba. Los niños preguntaban, ¡Mamá, ¿qué está pasando? Pero la mamá solo les decía, tengan paciencia, por favor, hasta que regrese su papá. Vamos a quedarnos en casa, ¿sí? En el auto, por favor, dejen de preguntarme. De repente, se fue haciendo de noche, pero del bosque. Luis salió de repente apresurado. El niño llevaba una manta entre sus brazos. En esa manta traía un bebé. El niño milagrosamente no estaba golpeado, casi no tenía más que unos cuantos rasguños. Pero Luis estaba completamente exaltado. Llegó a su carro, abrió la puerta, se metió y le entregó a su esposa al bebé. Sin decir nada, solo arrancó el auto. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos! ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Tenemos que esperar a la mamá de este niño. ¡Vámonos al hospital, por favor, mujer! ¡No hagas más preguntas! ¡Vámonos! Mi amigo estaba tan pálido. No quería decir nada frente a sus hijos. Pero cuando Luis llegó hasta el carro del accidente, quedó paralizado de terror. Pues la mujer que unos segundos antes había pedido ayuda, estaba muerta en el asiento del copiloto. Su esposo estaba muerto a su lado. Y en el asiento trasero, envuelto en cobijas, encontró a aquel bebé llorando. No cabe duda que para salvar a un hijo, el amor de una madre trasciende hasta la muerte. Tenebrosas noches. Tremenda historia, relatada en vivo por Carmen Peña, desde México. Estamos enlazados por Zoom. Este video que estamos grabando ahora, mientras estamos al aire por Bebana Radio, lo voy a subir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, apenas termina el programa de hoy a las 12 de la noche. Y en un rato volvemos en vivo, Carmen. Sí, por favor, por favor, porque esto solo fue una probadita de lo que viene. Pero si ustedes no se quieren perder más y más y más de estas historias, quédense aquí en Bebana Radio. Quédense con nosotros. Carmen, un beso. Volvemos en un rato. Ahora nos vemos. Tenebrosas noches. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Noche Paranormal. Noche Night. Muere, nunca más dormirás. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor, Rosy y May Marte. Escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Trasnoche Paranormal. Son historias reales contadas por sus protagonistas en vivo. Hoy usamos numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. En un rato, cuando sea la medianoche de Argentina, serán las 10 de la noche de México y ella comenzará a conducir historias del más allá. Por radio y TV mexiquense. Ella que es Carmen Peña y está en vivo nuevamente con nosotros. Carmen, ¿estás ahí? Aquí estamos de vuelta, mi querido amigo, con muchísimo gusto. Bueno, estamos en vivo, estamos enlazados por Zoom, nos estamos viendo con Carmen. Y ustedes la pueden ver también, muchos de los que están escuchando, muchas que están escuchando la radio por Bebana, por www.bebanaradio.com, por nuestra app del gatito de la buena suerte, Bebana Radio, o incluso en duplex por FM 95.5 en vivo en toda Buenos Aires por Concepto FM. Carmen, pueden ir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. En un rato, cuando termine el programa aquí, vamos a colgar este video para que te conozcan la cara, muchos y muchas de las que están del otro lado, Carmen. Bien, sí, porque cuántos, amigo, y eso nos pasa a la mayoría que trabajamos en radio, dicen, Carmen, ¿sabes qué? Que yo me la imagino en este caso, así y así y así y asado y asado, de acuerdo a su tono de voz, de acuerdo a cómo habla. Y de repente, cuando ves a las personas o te llevas una gran desilusión. No va a pasar eso. Espero que no. No va a pasar eso, no va a pasar. O a veces cuadra o más o menos, más o menos se asemeja a lo que te imaginaste. Entonces, vayan a este en vivo de mi querido Héctor Locutor, bueno, el video que va a subir después este video, para que podamos conocernos mutuamente. Y yo te voy a proponer algo. Cuando termine el programa, te voy a enviar también el video que estamos grabando para que vos lo cuelgues en alguna de tus redes sociales en México. Y también allá, me conozcan a mí, conozcan la trasnoche. Pero te voy a proponer algo que, en realidad, me propusiste vos fuera del aire, hoy, antes de empezar el programa. Porque siempre quedó en una promesa el hecho de hacer una historia central juntos, o una historia, que nunca hicimos. Pero, ¿se te ocurrió una buena idea para la semana que viene, para el próximo miércoles, en vivo? ¿La querés contar vos? Sí. Bueno, no, 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 te doy a ti el privilegio. Pero solo recuerdo, con eso que me dijiste, una vez alguien que puso en Twitter, puso algo así como, nosotros esperando la historia entre Héctor y Carmen, y era como una calavera, así de mil años. Nunca más pasó. Dije, Dios mío, sí, perdónanos, perdónanos, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, como lo queremos hacer al aire la semana que viene, yo le pedí a Juan Pablo Martínez, que es guionista de La Trasnoche Paranormal. Voy a aclarar, porque hay gente que dice, ¿cómo guionista? ¿Las historias no son reales? Sí, las historias son reales, pero para que tengan formato radiofónico, hay que adaptarlas. Él se encarga de eso. En este caso, yo le pedí que adaptar a un cuento de la literatura, hablando de literatura terrorífica, de lo que él quiera, porque leí La Libertad. Probablemente vos conozcas mucho de esa literatura, Carmen, pero que capaz no conoces a tantos autores argentinos que le han escrito también al terror. Así que él seguramente elegirá una historia, la va a adaptar para tener aquí el próximo miércoles. Y en la salida que hacemos con Carmen, vamos a leer en vivo algo que no hacemos habitualmente, porque todo esto se graba, las historias se graban, se editan. Pero vamos a hacer en vivo una historia, un relato, a dos voces. Como para someterlo a votación, a que ustedes digan sí o no, like o no, si quieren que después grabemos una historia central ya original entre los dos. ¿Te parece justo, Carmen? Muy bien, muy bien, perfecto. La gente decide. Hagámoslo. La gente decide. Así que eso será el próximo miércoles. Pero en este, ¿tenés una producción original para presentar? Sí. Es una leyenda del municipio del Estado de México, del Estado de México, pero de uno de sus municipios. Hemos hablado ya de varios lugares como Toluca, que es la capital, Metepec, que es donde está Mexiquense Radio, Valle de Bravo. Y esta vez vamos a hablar de Jilotepec. Ahí verán en esta producción, en Nahuatl, qué es lo que significa Jilotepec. Y además yo quisiera que ustedes lo fueran buscando como peñas de Jilotepec, estas formaciones de piedra tan grandes que se hacen y que en este lugar, sobre todo, han despertado muchísimas, muchísimas leyendas de por qué se formaron esas peñas, por qué es así esta geografía del lugar. Pero si quieren conocer esta leyenda, vamos a escuchar esto. El Estado de México y sus leyendas. Se dice que el municipio de Jilotepec guarda entre sus peñas una macabra historia del más allá. En Nahuatl, Jilotepec significa en el Cerro de los Jilotes o de Mazorcas Tiernas. Y es que hace muchos años, según cuentan los que saben, este lugar era privilegiado por los dioses con toda clase de favores. Sus habitantes gozaban de mucha agua, comida, trabajo y diversiones. Sin embargo, sus habitantes comenzaron a abusar de lo que la naturaleza les otorgaba, por lo que los dioses decidieron castigarlos, convirtiendo a la ciudad en piedra. Años después, las faldas de los cerros de este municipio se poblaron y fue entonces cuando sus habitantes decidieron poner fin a aquella maldición. Cierto día, los pobladores de Jilotepec se reunieron en torno a la fuente principal para leer aquel rito que, según los ancianos, desencantaría aquellas tierras y fue el más viejo del pueblo quien exclamó en voz alta. Estamos aquí reunidos para pedir su ayuda y desencantar el antiguo pueblo de las peñas. ¡Díganos, por favor, qué debemos hacer! De una cueva apareció una hermosa mujer vestida de rojo y detrás de ella una voz que macabramente exclamaba El más puro y honesto del pueblo debe llevar a esta mujer en su espalda hasta la capilla del mismo. Pero nunca, por nada del mundo, debe voltear a verla. Por más curiosidad o invitaciones que reciba de ella, no deberá voltear, ni mucho menos mirar. Al escuchar estas palabras, un joven del pueblo dijo Yo puedo hacerlo. Déjenme llevar sobre mis hombros esta misión. Mi mayor interés es acabar por fin con la maldición que prevalece sobre estas tierras. Está bien. Contestó el más sabio del pueblo. Todos aquí estamos seguros de que tú no sucumbirás ante las tentaciones de este monstruo. Con la venia del pueblo, el joven se acercó a la hermosa mujer y la tomó sobre su espalda para comenzar su camino hacia la capilla. Sin embargo, conforme avanzaba hacia su destino, el peso de la mujer aumentaba y le era cada vez más difícil caminar llevándola a cuestas. El joven no se explicaba lo que pasaba con esa mujer, por lo que intentó voltear a verla, pero se abstuvo al recordar las palabras de esa temible voz. Nunca, por nada del mundo, debe voltear a verla. No obstante, el peso que llevaba aquel hombre sobre la espalda cada vez era más insoportable, por lo que su curiosidad pudo más que su fuerza y volteó a mirar su pesada carga. Fue ahí cuando se dio cuenta que lo que llevaba cuestas era una enorme serpiente que crecía cada vez más. Y fue justo cuando su mirada se cruzó con la de la horripilante víbora, que todo aquel habitante de Gilotepec que veía la escena quedó convertido en piedra, incluyendo al joven que se ofreció a terminar con la maldición de aquel lugar. Cuentan las personas que viven en el pueblo de Edexcani, que cada 3 de mayo, durante la noche, las peñas de Gilotepec recobran vida y se pueden escuchar los gritos de los niños jugando el agua que cae en la fuente, así como las voces de las personas que alguna vez vivieron ahí. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Dios mío, tremenda historia del más allá, tremenda historia de un lugar que vos conoces mucho, Carmen, me imagino, pero que para nosotros es totalmente nuevo y ahí estamos googleando. Exacto, de estos municipios que ustedes pueden ver, muy bonito lugar donde se va a acampar, donde se va a tener una experiencia, un encuentro con la naturaleza increíble, pero además un encuentro con el más allá, con todas estas leyendas que rondan, ya sabes, siempre las formaciones geográficas, siempre hay un porqué, siempre se le encuentra desde la mitología, ¿por qué es que surgió? ¿Quién lo creó? ¿Por qué está ahí? Entonces, esta es la manera en que nuestros antepasados pudieron dar respuesta a esas interrogantes y a mí me encanta poder imaginar todas estas historias cuando estás en estos lugares y pensar en que, claro que pudo haber sido así y es muy bonito, o diríamos en México, muy padre imaginarte todas esas historias rondando por ahí. Señoras y señores, es Carmen Peña y está en vivo con nosotros Numeral Miércoles Paranormal, Numeral Miércoles Paranormal. ¿Cómo hacen? Una vez más te pido para encontrarte en tus redes y cómo hacen para escuchar el programa que empieza en un ratito a las 12 de la noche de Argentina. Nos vamos ya corriendo, ya corriendo a nuestro programa Historias del Más Allá que usted podrá escuchar a través de Mexiquense Radio en Facebook, es lo más fácil, yo creo que ustedes pueden ingresar a Facebook, pueden buscar Historias del Más Allá y la página con mayor número de seguidores, esa, esa es la página oficial para que ustedes nos den ahí seguir, me gusta y de esa manera cada vez que estemos transmitiendo completamente en vivo, les llegará una notificación, siempre lo digo, hasta la comodidad de su celular. Entonces, búsquenos de esa manera que transmitimos, mi querido amigo, de 12 a 2 de la madrugada hora argentina, ¿verdad? De 12 a 2 hora de Argentina, sí, sí. Ajá, pueden estar viendo a Héctor con la bella Caro ahí en la pantalla y en su teléfono pueden estar viendo Historias del Más Allá, escuchando, porque no hay imagen, así es que nada más nos podrán estar escuchando, como diríamos en México, un ojo al gato y otro al garabato, así es como le pueden hacer. Y quiero mandar saludos, amigo, antes de dar esta cuenta de Twitter. Si me lo permites, quisiera saludar a algunas personas que siempre están escribiendo y que saben, les mando muchísimos besos, un abrazote, hasta la bella Argentina, gracias por escribirme por aquí. Dios, ya lo tenía. Rodrigo Nicolás, a Julieta, a Héctor, también José Luis D'Amico, Ali, y por ahí Darío Morrison, Julio Ceballos 29, Henry 2.0, también a todos, mi querido Max Alarcón, Lady Huesos, Paulita 2020, a todos aquellos que siempre están en la web, creo que ya lo había mencionado, muchas gracias. En Twitter me pueden encontrar como arroba Carmen Elipev, arroba Carmen Elipev, y estoy al pendiente de todo lo que nos están escribiendo. Muchas gracias. Señores y señores, Carmen Peña, en vivo con nosotros. Hoy te voy a despedir como siempre, próximo miércoles nos mandamos con la historia al aire, pero esta vez te van a poder ver, porque este material lo estamos grabando, así hacemos el gestito de grabando, y lo vamos a subir en el canal de YouTube, Héctor Locutor, ahora apenas termina la trasnoche. Si quieren verla Carmen diciendo su hit, es el momento de, cuando termine el programa, buscar este video en YouTube, porque te voy a invitar a que, como siempre, este bloque lo cierres vos, ¿puede ser? Con muchísimo gusto, mi querido Héctor, y es que esto es una realidad, porque después de escuchar tantas historias, tantos audios estremecedores, tanto y tanto que nos llena la cabeza de terror, y de cosas verdaderamente estremecedoras, yo quisiera decirles ahora, vayan a descansar y tengan dulces sueños, pero no, eso no va a pasar, lo único que usted tendrá, o que vos tendrá, serán dulces, pero muy dulces, pesadillas. Volví a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify, buscanos como trasnoche paranormal, buscanos como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis al canal, Héctor Locutor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!